La verdad es que yo creo que, bueno, primero que nada, yo no recién me entero de lo de Pachuca Cruz Azul en el 99, yo no me habían dicho nada de eso. Y la única manera de manejarlo es, yo creo que ser fuertes internamente con nosotros mismos, con la afición y con nuestras familias, no pensar tanto en lo que viene pasando ni lo que hay de afuera. O sea, estamos muy concentrados, muy metidos y muy ilusionados de que este puede ser el torneo indicado. Sí, como bien dices, yo creo que Pachuca fue de los equipos que mejor cerró el torneo. Sabemos de su jerarquía, la verdad es que tienen un plantel bastante bueno. En el partido contra Chivas y contra América se vio mucha garra en sus jugadores. Y lo único que tenemos que hacer es hacerlo nuestro. Por ahí sí estudiar al rival, pero no pensar tanto en ellos, sino en nosotros y en hacer bien lo que tenemos que hacer. Venimos teniendo un gran torneo, entonces no tenemos que cambiar muchas cosas. Yo creo que va a ser un partido muy lindo y vamos a disfrutarlo. Sí, como bien dices, estamos fortalecidos en el calendario regular. La verdad es que gracias a Dios pudimos quedar líderes, que era nuestro primer objetivo y lo cumplimos. Ahora sabemos que la Liguilla es un torneo totalmente distinto. Nos tocó perder en la ida y gracias a Dios nos tocó ganar en la vuelta. Entonces la verdad es que remontar estos resultados y de la manera en cómo se hizo, sí te deja mucho ánimo y mucha confianza para lo que viene.